Presten atención a esta historia, porque es una historia de reclamo, un grito de todos los familiares de la víctima, un grito de justicia, por justicia. Cuando se los dan, cuando se da el juicio oral, cuando se da la condena, cuando se hace justicia, un par de años después, ahora, después de la condena del 2011, por un asesinato, se vienen a enterar que el juicio se tiene que hacer de nuevo, porque aparentemente hubo baches, pero no saben explicar muy bien qué fue lo que pasó. A Jorge Mantelman lo asesinan en el 2005, se probó en el juicio que se hizo en el 2011, que fue un crimen por encargo. Seis fueron los condenados a prisión perpetua, para que ustedes se den cuenta de la magnitud de lo que ocurrió, de lo que fue este asesinato. La familia mínimamente descansó en paz, a pesar del gran dolor de haber perdido al padre de familia. Estamos acá con Ariel, que es el hijo de Jorge, que está reclamando por justicia y que no entiende muy bien qué es lo que está pasando. ¿Por qué estos asesinos ahora podrían salir en libertad? Hola, Ariel. Hola, Lorena. Buenas tardes. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuándo les notificaron a ustedes que el juicio estaba supuestamente mal hecho? Bueno, nosotros, digamos como familia, nos enteramos la semana pasada. El día miércoles estuvimos en el tribunal de Loma de Zamora, que es donde se llevó a cabo el juicio y donde se va a llevar a cabo nuevamente el juicio. Nos enteramos que por un fallo de casación, el juicio que se llevó a cabo en el 2011 quedaba totalmente anulado, como si nunca hubiese existido. O sea, sin condena, queda impune. Hoy está impune la muerte del padre. Hoy están presos sin condena. Están presos sin condena. Vamos a repasar el momento en que los condenaban. En el año 2011 fue un juicio que nadie objetó nada. Se probó todo, que fue un crimen por encargo. Fue preso el autor ideológico, el sicario, quien lo entregó. Aparentemente le debían plata. Lo vemos. Finalmente, ¿cuál ha sido la sentencia? Bueno, se dio el pedido que hizo la fiscalía y la propia querella de continuar a prisión perpetua a todos los imputados por este homicidio. Una de las calificaciones, obviamente, más graves porque es un homicidio triplemente agravado. Recordemos, esto es un homicidio en el cual está agravado por la legosía, o sea, por el modo en que se ejecutó, por promesa remuneratoria. Es decir, se mató justamente por una paga. Estuvimos seis años luchando todos, con mi mamá a la cabeza, con mi hermano, todos, todos los que sabíamos lo que era mi papá como persona. Estuvimos luchando estos seis años y nada, por suerte se dio, era lo que esperábamos. Y por suerte se dio y nada, que se queden ahí adentro para siempre. Porque mi viejo era un pan de Dios, no tenía problemas con nadie. Y finalmente es la condena que pidió el fiscal y el abogado de ustedes. Sí, sí, habían pedido perpetua para todos, menos para uno que no se podía. Y sí, se dieron las penas que realmente son ejemplares, no nos podemos quejar. Bueno, ahí estás vos, hablando del 2011. Ocho años después te venís a enterar que vuelve todo a fojacero. Sí, sí, estamos revolviendo mucho. La verdad que es demasiado el dolor, ya de por sí, todo lo que implicó el caso de perder a mi papá y al padre de familia. Después en 2011 afrontaron un juicio que es muy duro ver las caras de las personas que mataron a tu papá, que te arruinaron la vida, porque es así, porque a nosotros nos arruinaron la vida. Sí. Y ese día fue una especie de desahogo, es una especie de maquillaje por sobre todo lo que pasó, de decir, bueno, el nombre de mi viejo va a descansar en paz y nosotros vamos a tener la tranquilidad de que esta gente va a morir presa, o sea, que van a estar ahí para siempre. Y ocho años después, cuando uno empieza a rearmar su vida e intenta focalizarse en otras cosas, nos enteramos que tenemos que volver a revivir todo eso. O sea, ya es la victimización sobre mi familia, ya es demasiado. Tener que atravesar de nuevo toda la instancia del juicio. Sí. Sabemos que uno de los acusados murió en la cárcel, creo que el autor intelectual. El autor intelectual, sí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué lo mataron a tu papá? Este, mi papá trabajaba en el estudio de abogados de Salsamendi, que era el cuñado, era el marido de su hermana. Ajá. Que es el que falleció en la cárcel. Sí. Sí, me duele decirlo, pero era mi tío político. Claro. Él le debía mucha plata a mi papá y a mi mamá. Y bueno, para no pagarlo, contrató todo un plan donde lo mandaron a matar. Sin ir más lejos, cuando a mi papá lo citan ese día, porque le tendrían una trampa, lo citan como si fuese un caso de accidente de tránsito. Él es el 2005. Exactamente. También estaba citada mi mamá. Ajá. Mira vos. Que gracias a Dios. No fue. Sentía mal y no fue. Y lo ejecutaron. Le dispararon a matar. Sí, le dieron dos tiros. Y esto se probó en el juicio. Se probó a tal punto de que incluso quedó demostrado quién fue contratado para matar a tu papá. Un asesino a sueldo que le pagaron. Sí, fue más de uno en realidad. Se estableció toda la... Se terminó toda la conexión que hubo partiendo desde Salsamendi, pasando por dos empleados del estudio, de ese estudio jurídico, digamos, y después contratando gente externa. Cometieron errores como usar el teléfono de mi papá una vez que lo mataron. Sí. Entonces, todos los llamados quedaron registrados. Se fijaron con una investigación que la verdad que llevó mucho tiempo y fue súper destacable, donde se abrieron las celdas de los teléfonos para hacer los llamados, lo cual demostró que hacían espionaje en el departamento donde nosotros vivíamos. Es decir, que lo seguían a mi papá y seguían a mi mamá. Y, es decir, las pruebas están... Si nos guiamos por las pruebas, nosotros tendríamos que estar, entre comillas, tranquilos de que el fallo tiene que volver a ser el mismo. Pero nadie en el tribunal entiende por qué se vuelve a abrir el juicio. O sea, ¿fue claro? Porque en general, Casación, ustedes saben que Casación lo que hace es ver, le corresponde a Casación tocar aquellos juicios en donde hay cuestiones formales y legales que no fueron respetadas en el transcurso del juicio. Por ejemplo, cuando se niega el derecho a la defensa, digo, o acceso a la justicia, qué sé yo. El acusado no estaba y lo juzgan sin que esté. Eso es algo que revisa Casación y dice, no, se hace de nuevo porque el acusado no tuvo derecho a defenderse. Pero no fue este el caso. Por eso queremos saber qué explicación da. Porque no queda claro cuando dice hay baches. No me queda claro a mí. Sí, es que increíblemente, como te decía, nosotros el miércoles estuvimos en el tribunal y en el propio tribunal no entienden por qué hay que hacer el juicio de vuelta. ¿Ya tienen fecha ustedes de juicio? El juicio es el 27 de noviembre, en una semana y media. Según lo que explicaron, a ver, hay ciertos tecnicismos que yo lógicamente no estoy empapado y por ahí no sé explicar de la mejor manera. Pero lo que a nosotros nos dijeron es que en el 2011, de los tres jueces, los tres estaban de acuerdo en condenar a todos a perpetua. Uno de ellos fue muy claro con la explicación que dio y los otros dos, supuestamente, estaban de acuerdo con la perpetua, pero no con el procedimiento que se llevó a cabo para llegar a esa perpetua. No hay más detalle, no se entiende si es porque hay algo que no les cerró. El procedimiento que se llevó a cabo es el juicio. Se hace el juicio, se condena. Correcto. Si estás de acuerdo con la condena, vos llegás a una condena por lo que hay en el juicio. Claro, el juicio es lo que te lleva a una condena o una absolución. En este caso, decidieron condenar y estaban los tres de acuerdo. Sí. El fallo de los tres era cadena perpetua para todos los involucrados. ¿Temen que salgan en libertad? La verdad que no lo quiero ni pensar. A mí me aterra pensar que le bajen un año de condena a esta gente. Primero porque me da miedo por mí y por mi familia, lógicamente. Obvio. Y segundo porque sería, qué sé yo, limpiar el nombre de mi papá es que esta gente esté encerrada ahí para siempre pagando por lo que hizo. Porque esta gente tiene que pagar por lo que hizo, no solo a mi papá, sino a mi familia. Sabemos que ustedes no están solos, que los familiares de víctimas los están apoyando, Matías Bañato, los familiares de las víctimas de tragedia de once también. Hay todo un colectivo que están, que esperemos que los acompañen también al juicio en reclamo de justicia y en reclamo de una celeridad también en este juicio oral. Para que ustedes puedan estar tranquilos de que han hecho todo lo posible y están haciendo todo para que sea justicia por tu papá. Sí, seguro. La verdad que quiero destacar en 2011 la pelea que dio mi mamá fue, no sé, fue incansable. Le quisieron, además que le arrebataron al marido y al padre de sus hijos, le quisieron hacer la vida imposible y ella se subió al caballo y fue y fue y fue y fue hasta que logró la justicia. Por ende tampoco es justo esto, no es justo para nadie, pero yo pienso en lo que luchó ella cuando nosotros éramos más chicos, mi hermano y yo. Claro, claro, mucho más chicos. Y era tener que volver a afrontar eso, tener que volver a declarar cuando ella declaró nueve horas en el 2011. Simplemente no es justo. Entonces, si me asusta que salgan, lógicamente que sí, las pruebas están para que vuelvan a ser condenados a cadena perpetua, pero la realidad es que uno nunca sabe. Lo que nosotros queremos es que haya justicia, que mi papá pueda descansar en paz de una vez por todas después de tanto tiempo y que nosotros podamos seguir nuestra vida tranquilos. Y ustedes también. Gracias Ariel. Gracias por estar aquí. Sabemos lo que les cuesta a ustedes, a todos los familiares de víctimas, venir a un canal de televisión, poder contar la historia y sé que lo hacen por el profundo amor de las víctimas justamente, de sus familiares. Ni más ni menos que eso. Gracias a vos.